Pero hablando de quienes sí son responsables con sus letras son Manuel y Julián Turizo. Ellos están en contra de estas letras que denigran a la mujer, pero nos dicen qué es lo que ellos ofrecen. Luego de que rumores aseguraran que Manuel y Julián Turizo no pueden ingresar a Estados Unidos porque les quitaron su visa al tratar de ingresar con sustancias ilícitas a dicho país, los cantantes se limitaron a responder que pronto todo estará en orden. No, falta poco, falta poco. Claro, porque estamos trabajando bien duro y si Dios quiere en el mes de diciembre más o menos podemos estar visitando a la ciudad. Por otro lado, los colombianos celebraron el buen recibimiento de su primera producción discográfica, la cual recibió múltiples certificaciones por altas ventas a sus horas de lanzamiento. Muy contentos, muy felices de poder estar presentando nuestro primer álbum. Es algo complicado, es cierto, la verdad, porque pues en comparación de darle fuerza a un sencillo, aquí se le da fuerza a 16 canciones, entonces es algo complicado, pero la verdad, nos tomamos bastante tiempo para poderlo hacer, que lo queríamos de verdad, lo queríamos hacer, era parte de nuestros sueños, así era parte de los sueños que queremos cumplir. Tiene reggae, tiene balada, tiene pop, tiene reggaetón. Julián y Manuel compartieron cómo fue la selección de los temas para este disco, titulado ADN, que sin duda, dijeron, es una de sus más grandes satisfacciones. La verdad, la selección de esto es bien complicada, nosotros pensamos haber tenido el álbum dos veces antes de sacarlo, en realidad nosotros hicimos el álbum tres veces, porque tú haces un grupo de canciones, crees que son las que más te gustan, y también esa diferencia entre cada canción que queríamos encontrar, queríamos que todas sonaran distintas, entonces la verdad, para encontrar estas 16 canciones, te puedo decir que hicimos 40, 50 canciones. Finalmente, los hermanos contaron que nuestro país será donde comiencen su nueva gira, ya que México es parte medular para su éxito. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¿Qué tal el éxito? Sabes que independientemente de lo que nos estaban platicando, viste todos los reconocimientos que tenían atrás los discos de oro, y hoy es complicado en la industria musical, porque eso quiere decir que están vendiendo, la gente lo está consumiendo, y qué bueno que ellos tomen responsabilidad. Me caen mentiras, son súper sencillos, tienen actitud, como ellos dicen, que hay un problemita, le hacen frente, ya se va a solucionar muy pronto, y dijeron que en diciembre, ojalá que sí, porque mucha gente en Estados Unidos los está esperando. Exacto. Pues ya llegamos al final. ¿Cómo así ya? Sí. Bueno, ya nos vemos mañanita. Nos vemos mañana. Sale el sol. Chicos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.